Niñapa. Y ahora la polémica es si habrá marchas obreras también el Día del Trabajo. La magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Villamizar, se encuentra hoy en el ojo del huracán. Primero, ayer tarde, prohibió las marchas de hoy, amenazando con sanciones penales por desacato si su disposición no se cumplía. El documento escrito por la magistrada fue catalogado por expertos juristas como de gran pobreza intelectual y ella, acusada de desbordar claramente sus competencias. Ella no tiene competencias nacionales y tampoco podía limitar la protesta social ni ordenar a los ciudadanos que no salieran. También ordenó a las alcaldías que no autorizaran las marchas programadas para el primero de mayo. Los expertos reprochan que la magistrada tomara la determinación sin que ninguna persona lo solicitara, es decir, que adoptara la decisión de oficio. Lo cierto es que, pese al fallo, las marchas se llevaron a cabo y las manifestaciones del Día del Trabajo no se suspenderán.